Todos los trabajadores de la UC3M debemos ayudar a evacuar los edificios en caso de emergencia. Cuando por una emergencia, un incendio o una explosión tengamos que evacuar algún edificio, hay que actuar de la siguiente forma. Si nosotros detectamos la emergencia, tenemos dos opciones. La primera es que avisemos al 9999 para que se gestione la emergencia lo antes posible. Este número realiza llamadas a los servicios de emergencia externos como policía, bomberos, ambulancias y además se avisa a seguridad y mantenimiento de la universidad, de tal forma que todos los servicios están coordinados. La segunda es utilizar los pulsadores de alarma que tengamos a nuestro alcance, de tal forma que seguridad active el protocolo de gestión de la emergencia. Si te encuentras capacitado y la intervención no entraña peligro, intenta extinguir el fuego con un extintor o medio alternativo. La señal de evacuación se puede producir de tres formas. 1. Toque de sirena continuado, que es lo más habitual. 2. Comunicación por megafonía. 3. Comunicación por el servicio de seguridad o por alguna persona que trabaja en la universidad. Cada edificio está dividido en zonas de evacuación o desalojo. En cada zona se ha designado un punto de reunión para el personal de la universidad. Puedes consultar los planos con los puntos de reunión y las vías de evacuación en la web www.uc3m.es.prevención. Si recibimos la señal de evacuación y estamos en nuestra zona de trabajo habitual, como nuestro despacho, debemos. Si tienes el bracelete a mano, colócatelo. Sal del despacho y acude al punto de reunión correspondiente. En tu punto de reunión, orgánízate con tus compañeros y revisa las estancias de tu zona de evacuación, como despachos, baños, salas de reuniones. Cierra siempre las puertas cuando salgas. Ayuda a evacuar al personal que encuentres y sal de tu edificio por las vías de evacuación hasta el punto de encuentro exterior. Si hubiera personas heridas o con movilidad reducida, puedes usar las sillas de evacuación disponibles en algunos edificios. Si no estás en tu puesto de trabajo habitual, saldrás por las vías de evacuación hasta el punto de encuentro exterior. Si eres profesor y estás dando clase en ese momento, debes evacuar a tus alumnos, indicándoles por dónde tienen que salir hasta el punto de encuentro exterior. Os recordamos que los puntos de encuentro exteriores son En Colmenarejo es la zona de banderas existente en la entrada del campus. En Leganés es la zona de banderas existente en el patio central. En Getafe hay tres puntos de encuentro. Uno, en la zona de banderas en el patio de las promociones. El segundo, en la zona de salida de los edificios 14 y 15 hacia la calle Madrid. Y el tercero, está en la salida del edificio 17 hacia la calle Madrid. En el edificio de Puerta de Toledo, está en la plaza exterior entre el kiosco y la biblioteca. Y en el parque científico, está situado en el parking. En caso de tener que evacuar, siempre, mantén la calma. Desaloja inmediatamente las instalaciones. Estudia las vías de evacuación que tienes en tu edificio y utilízalas. Ten en cuenta que debes tener vías de evacuación alternativas, por si alguna se encontrará inutilizada. Nunca uses ascensores en una emergencia, ya que te puedes quedar atrapado dentro si hay un corte eléctrico. No retrocedas y no te pares en las salidas. Una vez fuera, aléjate de las fachadas. Dirígete al punto de encuentro exterior. Indica seguridad si hay alguna incidencia, como por ejemplo personas heridas, que no hayan salido, etc. Esta información es vital para los bomberos. En el caso de que te encuentres atrapado por el fuego, deberás gatear, contener la respiración y cerrar los ojos cuando puedas. Cerrar las puertas para que el humo no pase. Si puedes, tapa las ranuras de puertas y aberturas con ropa, trapos, alfombras o cualquier otro elemento textil. Y si es posible, mojalos. Busca un cuarto con ventana al exterior y si puedes, ábrela levemente. Señala tu ubicación desde la ventana y si encuentras un teléfono, llama a bomberos e indícales dónde te encuentras. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias por ver el video.